Se mete en la pelea el equipo de los famosos en la batalla por la fortaleza a un punto del empate. A continuación, por los famosos Isabela Arcila y por los contendientes, Susana Buntis. ¿Bogas, entradas? ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡El descenso! ¡Buena batalla! ¡Rápida, Isabela! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡En menos de un segundo salió de la alberca Isabela Arcila! ¡Sigue trabajando en esos primeros metros, Susana Buntis! ¡Es con cuidadito! ¡El descenso para Isabela Arcila, que ya ganó la noche de hoy! ¡También ganó Susana Buntis! ¡Duelo de ganadoras! ¡Gracias, familia Exatlón, por hacernos grande! ¡Seguimos siendo el Riadri Show número uno de la televisión hispana! ¡A lo largo y ancho del país en los Estados Unidos! ¡Ustedes son protagonistas! ¡¿De dónde pisas? ¡Yo te amo! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias, familia Exatlón, que ha estado aquí desde el primer día, desde la primera temporada! ¡Campeón a campeón! ¡Con la evolución, con el trabajo de los atletas! ¡Empuja a Isabela y empuja a Susana! ¡Quieren el empate en la pizarra el equipo de los famosos! ¡Quieren la victoria a Susana! ¡Quieren evitarlo! ¡Hoy la batalla por la fortaleza! ¡Sigue la velocidad de Isabela Arcila! ¡Una fiera en la alberca! ¡Sigue trabajando Susana! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Vienen que aprovechar esto, Isabela! ¡Gritan los dos bancos! ¡Se ponen de pie! ¡Saben que la ventaja de Isabela puede ser determinante! ¡Empuja de la puntería! ¡Sale de la piscina Susana Bundis! ¡Trabaja con la pésara mexicana de Dallas, Texas! ¡Lanzando a la colombiana de la planta a Georgia! ¡Ya derriba el primero, derriba el segundo! ¡Buscando la empate en la pizarra, derriba el tercero! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay cuatro! ¡Le quedan tres! ¡Llega Susana! ¡Se tiene que apurar! ¡Lanza por debajo del brazo! ¡Derriba Susana! ¡Derriba Susana! ¡Venga Isa! ¡Se va recuperando! ¡Derriba Isabela! ¡Se falta una! ¡Se falta una! ¡Pones a dos! ¡Pones a dos! ¡Lanza a Isabela! ¡Por la victoria! ¡Vamos! ¡Vaya regresa a Isabela por el empate! ¡Por el empate! ¡Vaya Isabela! ¡Lo sabe Susana! ¡Derriba Susana! ¡Le quedan cuatro a Susana! ¡Lanza a Isabela! ¡Ha llegado el empate! ¡Aquí está Isabela Regina! ¡Una fiela! ¡Se devoró el circuito! ¡Se devoró las albercas de la mina! ¡Es increíble el nivel de Isabela! ¡Ha llegado el empate en la pizarra! ¡Seis a seis! ¡Y su tiempo! ¡Dos minutos con cuarenta y cuatro! Aprendí muchísimo de ver la gente que lo hizo muy bien en el tiro. Creo que mejoré mucho. Puedo aprovechar mi ventaja para que les digo que no. Si me da tranquilidad a la hora de la puntería. Lo voy a dominar, lo juro. Pero tiré con mucha más confianza en este tiro. Vamos seis a seis. ¡Vamos por la fortaleza! ¡Muchacha! ¡Vamos! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, rojos, fuego! Tienes uno aquí a la izquierda y dos. ¡Eso! ¡Venada! ¡Y esta aquí! ¡Ven de dos! ¡Últimas! En el agua me sacó la ventaja y está perfecto. Y yo dije, no, cuando se equivoquen el tiro, pero no se equivocó. Entonces, ni modo. ¡Échame! Falló, creo que los primeros dos, ya luego, ¡pam, pam, pam, pam! Lo hizo bien. ¡Ah! Se ganan y se pierden. ¡Exacto! Pero buen trabajo. ¡Dale, Susana! ¡La tienes! ¡Bien! ¡Así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!